...de exterior, digamos, pensando parecido, y es que yo entiendo que cuando en la tradición artística es más antigua, había códigos que estaban remocibles, que eran remocibles en las obras, y los actuales no. Entonces, una opción es la que toca plantear, que la gente se interiorice, o bien quizás la opción sea que este discurso, esta visión que conlleva este tipo de obras, se socialice de tal forma que no sea necesario esa actitud cultural o académica o intelectual, sino que la sociedad se impregne de lo que la obra quiere mostrar, se refuerza mutuamente como cambio cultural. Sí, bueno, eso sería lo real. Pero en la medida en que todavía hay gente que encuentra que el impresionismo es moderno, o sea, es difícil, no creo que se pueda trazar cosas como los Reedy Meyers año cumplen 100 años, y todavía yo no veo una socialización respecto a eso, todavía parecen extraños, y hay una tensión ahí en donde, claro, por muchas razones, y eso es algo que es transversal del siglo XX, en que el artista quiere estar aislado, o le gusta este tema de la incomprensión, y el espectador a la vez quiere rechazar al arte, bueno, por distintas razones, entonces hay una tensión entre el arte y la sociedad que ojalá se rompiera, pero hay un doble discurso un poco también, acaba de salir un libro que se llama ¿Qué están pidiendo 150 años de arte moderno? de Will Gompers, que él en el prólogo dice que la sociedad está en una contradicción, que llena los museos, las galerías, pero si le preguntas algo de arte, dicen no sé nada sobre arte. Entonces, claro, se ve físicamente, pero detrás de eso no se comprende. Es un poco el problema que detecta Will Gompers, y que me parece que está súper patente hoy día, y que ojalá se rompiera. Bueno, solo invito, haciendo la obra final de la insolución de la economía de la economía social y colectiva, en el proceso final, creo que voy a profundizar un poco de eso, específicamente respecto, por ejemplo, a temas tan sencillos como la construcción de identidades nacionales, e incluso el prejuicio social, ¿no? Hay una parte, ¿no? Hay una parte de la historia, sobre todo el tema de la excepcionalidad general en el contexto latinoamericano. Bueno, en realidad, señalé que esa dimensión de la comunicación del conocimiento era una dimensión que no me iba a tocar de modo directo, pero es la continuidad de las reflexiones. Entonces, cuando señaló eso, más que hacer una afirmación, más bien lo estoy planteando como una posibilidad. O sea, siempre está la posibilidad de que, en efecto, la historiografía, en términos de conocimiento historiográfico, y cuando estamos pensando en el conocimiento historiográfico, estamos pensando en un modo de producir conocimiento, que no sea en un método, efectivamente se puede desocupar. O sea, eso ha estado presente desde hace dos mil quinientos años. Pero hay algo que sí, que no deja sorprender que la historiografía se sigue sosteniendo. Ahora, claro, en el escenario contemporáneo, ante las transformaciones operantes en el conocimiento y en el saber en general, hay algo que, hay una suerte de, creo, de vuelta al principio. O sea, es como como Gettler cuando hablaba de la vuelta a los presocráticos, en el problema de la crisis de la filosofía. Hay una suerte de vuelta a la época de Vriega, en ese sentido. O sea, en el sentido de que una de las, de eso es interesante estudiar la historia de Vriega, y ha hecho otras cosas. Una de las acusaciones, entre el millón que se le hacía del otro, desde la filosofía, desde el pensamiento crítico racional, era que la historia no podía ser racional como un discurso de conocimiento. Responder a los cánones, digamos, la racionalidad positiva instaurada por la filosofía en la medida en que la historia se ocupaba de lo que cambiaba. Y en cambio, el conocimiento racional positivo se ocupa de la sesencia, de lo que estamos. O sea, ya cumple. O sea, parte del cambio evidentemente de lo que no está bien. Y entonces, a la vuelta de la historia, el problema del saber y del conocimiento donde se ha hablado del relativismo, es que efectivamente se cae en la cuenta de que la realidad, o sea, es mucho más como que es conmigida hablar de lo que no cambia en la realidad respecto de lo que cambia. O sea, la realidad es movimiento. La realidad es movimiento. Entonces, en relación con eso, claro, volvemos como a ese momento inicial en donde la escritografía se instala, surge, nace a partir de el estudio de lo contingente, de los fenómenos, digamos, de lo cambiante. Y eso la sitúa en ese momento que digo en una suerte de planos en relación con la filosofía que desde la perspectiva racional positiva en realidad lo que hace es desde lo contingente escalar, digamos, hacia lo esencial, hacia lo que cambia. Entonces, todo el concepto, el logo, el concepto de verdad, ¿no es cierto?, de belleza, de la estética, de justicia, todo eso tenía que ver con una dimensión de necesidad no cambiante. La típica imagen de la caverna de la doña, o sea, lo que no cambia no lo observamos directamente, necesitamos ajustar, no más a eso. Y entonces, cuando se establecía esa relación entre la filosofía y la historiografía, claro, la historiografía era aquello que se ocupaba de lo cambiante, entonces, ¿hasta qué punto se podía tener un estatus racional? O sea, el discurso podía ser considerado racional positiva. Entonces, la vuelta, cuesta que en el transcurso de la historia de estos 2.500 años, eso se ha dado el problema de la historia de la fiesta. O sea, cómo defender un estatus científico, digamos, cómo defender un estatus de discurso racional, hoy día diríamos no tanto objetivos, sino que por un tema no anitario en su producción de conocimiento, o sea, en el modo de cómo reconstruir la realidad. Ese fue uno de los grandes problemas. Y entonces, por eso es que la historiografía permanentemente estaba tirada, digamos, tironeada por o la filosofía o la teología y después las ciencias sociales y las ciencias sociales. Semenentemente. O sea, finalmente, ¿qué es arte? Y entonces uno tiene que irse a la estética y a la filosofía de la filosofía. Permanentemente. Y como y eso ocurrió a través de los mil años, pero lo interesante es que a partir del siglo XX y a partir de todas estas teorías acerca de la relatividad del saber, todo se vuelve histórico. Todo se vuelve histórico en el sentido de que todo es movimiento y todo lo que ocurre ocurre en el espacio y en el tiempo no hay nada que se defenda. Entonces, frente a eso hay como una una vuelta al problema del ensilio, pero yo diría en un sentido más favorable al hecho de que si todo es histórico la posición de la historiografía empezando en esta crítica en el saber interesante. Ahora, el problema ahí tiene que ver con cómo se relaciona en fondo la comenta de ese día hoy es la función social de la historiografía. Eso. Y dentro de esa función social, ¿qué función social tiene la historia? una función no sé, me acuerdo por ejemplo Tito Livio una función de aprendizaje ético o moral para no volver a cometer los mismos errores una función que tiene que ver como dices tú con la organización de identidad o sea, la pregunta con la función social. Es una pregunta abierta, no sé si hay condiciones de la familia pero creo que es una pregunta argentina. Una pregunta a Marcos que era el en el año pasado que me acuerdo de haber asistido a San Grea y Gustavo tú dices la estimación de toda la administración que también había una pertenecente a la familia Ito. ¿Perdón? Ito. Entonces mi pregunta es sobre la situación actual de la familia con sus problemas que es con la tierra o con el hotel ¿con qué va eso? Lo que pasa es que hay problemas más amplios que fue el que se abordó dentro de la área de la terapinal que llegó después a una ponencia en el comité terapinal y dentro de ese tema surge la administración que es bien específico se marca eso el tema de la posición del terreno es un tema jurídico no es un tema a ver una vez que se consolide eso como jurídico pasa a ser histórico todavía está en turno lo curioso y muy curioso y yo creo que es la argumenta porque si puedo comentarlo cuando todas las instancias judiciales o consumo judicial llega a la Corte Suprema la Corte Suprema no da un argumento de tipo jurídico la argumenta de Corte Suprema histórico nunca lo había dicho siempre argumento de la base a que norma legal se aplicaba lo que argumenta la Corte Suprema y eso está publicado y valió que Chile fuera censurado internacionalmente por esto el platrocínio institucionalizado por la nación que se me dio a hacer la resolución de la Corte Suprema 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 la Vergüenza y los TAC más que fueron tendentos en ese momento es que yo argumentaba que en el año 1888 los habitantes de la isla pasaban a ser meros ocupadores y remuneros del territorio por lo tanto el Estado ha tenido que sumir la opción y en realidad la economía de la tierra nunca ha sido parte del Estado bajo ninguna opción los ciudadanos siempre han tenido derechos y entonces lo que nos da este conflicto es que aunque se resuelva jurídicamente aunque haya un dictamen judicial históricamente el problema sigue inatento entonces estamos esperando que se cierre pero así como no se va a cerrar la única forma que esto se cierre la única forma es que se aquí crea ley la ley dice que en la Pascua son dos reuniones con la plena de tierra no veo otra salida pero el tema está pendiente aunque la verdad es que no va a haber caminado por hoy pero con esta otra pregunta cerramos entonces la primera mesa lo invitamos a pasar a un coffee break unos minutitos y después vimos la conferencia que se llegue a otro